bienvenidos al rincón de cj en esta ocasión pues bueno seguimos con las misiones de monta que ya casi casi estamos acabando y bueno como ayer completamos las 30 misiones pues bueno nos dieron un nuevo logro al cual es galones son amores así que hoy nos vamos para las 35 misiones así que aceptamos el logro y comenzamos y bien para empezar la misión número 31 del alineamiento voluntariano deberemos hablar con amagiro en lo que es pues la milicia de monta no entonces como sabéis la última vez nos dejamos vencer por su sobrino y bueno en esta ocasión su sobrino escuchó que algunos de sus amigos están haciendo cosas no muy legales en lo que es pues monta no la ciudad de la justicia por lo tanto pues amagiro nos manda a investigar a ver qué es lo que sucede no nos manda al barrio de panaderos y donde vamos a encontrar más información pues en la taberna así que bueno hablamos con el tabernero le damos unas camas no a cambio de que nos sople que es lo que está ocurriendo y nos cuenta que ufot que es un señor que vive justo aquí al lado pues organiza apuestas en peleas de tofus no que serían las peleas de gallos de aquí no eso es ilegal por lo tanto pues bueno debemos pagar los pies así que nos metemos en esta casita que es la casita de ufot para aquellos que nos hayan dado cuenta pues bueno si tiráis un hombre esto fue ilícito entonces bueno hablamos con él y básicamente le decimos que esto no lo puede hacer no entonces él nos pregunta si podemos llegar a un acuerdo y bueno por dos mil quinientas veinte camas pues podemos llegar al acuerdo así que lo que hacemos es decirle que no pasa nada que él siga con sus cosas pero que traiga las camas para aquí bueno seguido a vosotros si queréis pues ya sabéis podéis irnos al lado de la justicia pero yo prefiero las camas entonces nos da un broche para sellar nuestro pacto y bueno ahora lo que nos queda es ver a amagiro para decirle que bueno que todo anda en orden y que explicamos lo que pasa realmente no pero bueno con dos mil camas en el bolsillo más no amagiro pues dice que lo hablará con danator y bueno con esto acabamos la misión así que nos vamos para la misión número 32 y ya estamos listos para empezar la misión número 32 del alineamiento montariano no donde amagiro nos pide pues que exploremos el cementerio de los torturados al este de brakmar porque al parecer hay una brecha en sus murallas no entonces nos dice que bueno que lo que deberemos llevar primero es un arco porque nunca se sabe qué es lo que puede pasar que éste nos lo va a dar a nick meck y luego pues también nos dice que intentemos explorarlo con otros compañeros si podemos no porque bueno tampoco se sabe si hay muchos brakmarianos por ahí o no entonces pues nos venimos al menos 26 como a menos 60 que es el taller de los manitas de monta y hablamos con a nick meck ella pues nos entregará un arco especial la primera vez no es lo de la gratis pero si morimos pues tendremos que comprarle otro alto porque este arco es como un arma etérea o sea tiene un solo uso y si lo perdemos pues bueno nos costará mil camas que nos de otro por lo tanto ya sabéis intentar ganar a la primera si sois muy catalanes como yo y si no pues ya sabéis a derrochar camas y a comprar arcos por un tubo no entonces este es el arco que nos van a dar da menos 150 de agilidad pero en cambio pues da un golpe bastante bonito de 31 50 de agilidad y es ligado no entonces como veis este da menos 250 de agilidad y es el antiguo no sea esto es un vestigio es lo que había antes antiguamente no eran ligados quitaban más agilidad actualmente pues bueno ya no quita tanta agilidad pero son ligados así que son cosillas que han mejorado del alineamiento y que han empeorado porque bueno ahora ya no es intercambio eliminar pero da lo mismo la misión es la misión y total sólo dos horas una vez entonces cogemos el alto el nuevo no porque el antiguo no lo voy a usar es un vestigio no es lo equipamos y bajamos a menos 19 35 donde encontraremos pues un grupo de chafers ahí en la esquina haciendo guardia no de centinelas clicaremos sobre ellos y empezaremos un combate no el principio pues será muy demorado y aquí pues bueno sólo podrán entrar personas del alineamiento montariano o sea si venís con un lumino o cualquier cosa de estas no podrán entrar si venís con alguien neutral o brach mariano no podrán entrar así que sólo los montarianos pueden entrar no sé si con la misión o sin la misión pero bueno en principio ya os digo neutrales no pueden entrar y brach marios tampoco entonces con esto empieza el combate y ya os digo combate para mí tampoco fue tan complicado aunque sí que os digo que me bajaron bastante vida no pero lo mejor es ir acompañado si hay una miripsa en el combate pues facilita muchísimo las cosas no entonces ya veis el sacro es de agilidad por lo tanto no tiene mucho problema porque también el arco es de agilidad y lo ideal es que os pongáis en la casilla donde está él para que el arco pues pueda golpear a todos no entonces una vez matamos al último chafers también hay que decir que sólo podéis golpear una vez por turno con el arco pues ya tendréis el informe o sea podremos evaluar cómo está esta puerta e informar a magiro de cómo están las cosas así que nos vamos para la milicia le explicamos pues un poquito cómo está todo y con esto acabamos la misión y bueno con esto empezamos la misión número 33 del alineamiento montariano donde pues a magiro nos cuenta que el coronel lleno está un poquito traumatizado después de haber sido transformado en abragnido y capturado por los roblins no entonces nos dice que vayamos a ver qué tal está y a ver si le podemos echar una mano no para animarlo porque bueno este es un poco emo entonces el coronel lleno se encuentra en la taberna de jarra de palo así que es donde debemos ir para hablar con él le preguntamos qué tal está y él sigue en modo emo total diciéndonos pues que bueno que ha sido mantillado su honor que jamás volverá a levantarse ya sabéis como si hubiera hecho pues el león come gambas no entonces pues lo que nos pide es que consigamos una abragniota ancestral porque bueno eso será símbolo de que nosotros hemos humillado a la abragnido ancestral y básicamente es lo que espera no o sea que nosotros vayamos a derrotar a la abragnido ancestral y se transforma alguien a abragnido pues que sea nosotros sea vaya huevos que tiene este señor no entonces como veis pues lo que hay que hacer es ir a menos nueve coma menos catorce pasarse la mazmorra de la abragnido ancestral que ya os digo sea a nivel que estamos es muy fácil derrotarlo no hay ningún peligro luchando contra el abragnido ancestral entonces pues ya sabéis lo derrotáis no yo pues bueno como este personaje normalmente no hace logros y nada porque los hacemos entre yu y y bubi pues bueno haciendo logros y bueno al final de la mazmorra conseguimos la abragnido ancestral entonces lo que hay que hacer es entregársela al coronel lleno y de pronto pues bueno él dejará de ser un emo se habrá recuperado su pesadilla habrá terminado o sea para que veáis qué tío más falso de este o sea de una vez y soy feliz bueno una vez él ya sea feliz y se le vaya a este trauma hablamos con amagiro le decimos que ya se ha recuperado por completo que ya va a volver a las filas del ejército voluntaria no y bueno con esto ya finalizamos lo que es la misión por lo tanto ya habéis visto es una opción muy simple y que depende de lo fuerte que golpe es a la abragnido ancestral cuanto más fuerte antes acabáis así que bueno vamos con la siguiente misión y continuamos con las misiones de monta no para empezar pues bueno hablamos con amagiro como siempre y en esta ocasión no nos quiere dar misión no lo que nos da es una carta de danator porque bueno necesita nuestros servicios no así que nos vamos a menos 35 como menos 61 que es el palacio real y bueno danator nos explica lo que desea no nos da la misión que es la siguiente tendremos que preguntar a paco rabano si danator va a ser reelegido en las próximas elecciones no porque bueno paco rabano es como una especie de adivino no entonces pues bueno vamos al taller de esas tres de monta y ahí encontramos a paco rabano que es esta mujer con nombre de hombre bueno le preguntamos que bueno cuáles son las predicciones de la próxima elección no y lo que nos dice es que bueno que si queremos saberlo deberemos llevarle polvo de oni debemos pagarle 200 camas y también debemos traerle baba de sapo bobo entonces pues bueno estas cositas deberemos de buscarla a los siguientes lugares la baba la encontraremos en la montaña de los colalax no hay menos 16 como menos 7 veces de ese sapo pues bueno clicando ahí conseguiremos la baba de sapo bobo no es muy simple un clic y ya está solo que tenéis que cuidar que nos agredan estos colalax porque bueno son súper agresivos no entonces una vez tengamos esto nos vamos a por el polvo de oni como sabéis pues bueno los onis se esconden en el laberinto del bosque maléfico así que para poder entrar necesitaremos uñas de cargador de carne entonces antes de empezar lucharemos contra ellos para sacar algunas uñas ahí vemos que hemos sacado dos unidades y luego pues deberemos ir hasta menos 2,14 donde encontraremos al trímpice de ascurias por lo tanto le damos a él lo que son las uñas y nos dejará acceder al laberinto una vez en el laberinto pues deberemos buscar un onino ya os digo tener cuidado con los works tener cuidado con los chapters porque esos agreden y demoraréis más no entonces cuando encontremos algún oni pues deberemos luchar sobre las onis pues ya sabéis tienen unas resistencias muy altas a todos los elementos excepto a uno no en este caso pues bueno no tenían resistencias a inteligencia así que me tocó atacar en inteligencia y como veis pues bueno tropeamos el polvo de onis así que ahora tenemos que salir de lo que es el laberinto no ya sabéis que bueno para salir o vais hasta el principio o suicidáis yo pues opto por suicidarme normalmente y una vez ya estemos fuera pues nos vamos a ver a paco rabano de nuevo para entregarle pues la baba de sapo bobo y el polvo de onis además de las 200 cámaras y que llegamos ahí le entregamos todo y lo que nos dice es que bueno que ve que dan a todos estarán una mala posición respecto a tedeor que es su enemigo no pero que bueno tedeor tendrá un accidente y ganador será coronado así que ganador volverá a ser el intendente de monta que bueno para que no sepa lo que es un intendente pues ya os digo es aquel que ejerce sus competencias sobre un determinado lugar no en este caso pues bueno el lugar o territorio es monta entonces él es el intendente de monta y bueno sólo nos queda informar a dan a thor de lo que sucederá y con esto pues hemos completado la misión así que nos vamos para la última de las misiones que presentaremos y con esto llegamos a la última de las misiones que realizaremos hoy no que es la número 35 hablamos con dan a thor para empezar la y bueno lo que nos dirá es que él no necesita ayudar pero quien sí que necesita ayuda es gracia malsana no que es una chica que forma parte del gran consejo de bonda no es decir si nosotros ayudamos a esta chica pues esta chica votará dan a thor y mejorará pues las elecciones no así que quiere que le ayudemos para obtener votos no por lo tanto pues bueno nos vamos a menos 34 como menos 53 que encontramos la gracia malsana consulta vino entonces qué le ocurre básicamente lo que le ocurre es que a su tab y le picó un escorbuto no entonces su tab y no está muy bien y quiere que le ayudemos a ver si conseguimos que esté mejor ella pues ya se ha informado con hechiceros también con médicos etcétera etcétera pero ninguno lado ninguna solución y lo que quiere es un milagro entonces el único hechicero al que no ha preguntado es a mirlen el encadenador que es lo gran mago de monta entonces si ella no quiere preguntarle lo que haremos será preguntarle nosotros así que nos ponemos rumbo al taller de alquimistas no llegamos al taller de alquimista que está en menos 29 coma menos 53 y hablamos con mirlen el encadenador entonces él nos dice que está muy ocupado como siempre le pedimos un milagro y bueno nos dice que el milagro se lo podemos pedir a alguien que se encuentra en el bosque de litme a cambio de una bellota no entonces tenemos que abrir bien los ojos para encontrarle porque es pequeñita no está personal más bien dicho está quieto no entonces buscamos por el bosque de litme y después de un rato en menos 23 como menos 62 encontramos al ardilla milagrosa que dice si quieres hacerte con este poder milagroso tendrás que justificarlo y darme una bellota no entonces dice servirle en una tabla y bueno eso es lo que hacemos entonces ella nos da el milagro este hemos conseguido un milagro y bueno una vez tenemos este poder milagroso lo que hacemos es irnos de nuevo con gracia malsana llegamos donde está ella hablamos con el tabi de gracia malsana y bueno no me preguntéis lo que dice el tabi porque no lo entiendo no simplemente tocamos al tabi le pasamos el milagro y con esto pues bueno el tabi se recupera y nosotros finalizamos la misión así que con esto llegamos a la misión número 35 del alineamiento montañano y bueno ya queda muy poquito para acabar con la serie de misiones que son 40 en total así que bueno con esto me despido nos vemos en la próxima ocasión y ya sabéis si os ha gustado el vídeo like favoritos y suscribiros chao chao